Realmente nuestra venida a México fue repentina. Demasiado, diría yo. Fue decisión del tío Evaristo. Bueno, lo importante es que están lejos del pueblo y de sus murmuraciones. Estamos muy bien aquí. Eso no es cierto, mamá. Al doctor no le vas a ocultar las cosas. Hija, por favor. Deja que hable, deja que hable. ¿Qué es lo que quiere ocultar tu mamá? Nuestra verdadera situación. Es humillante. Evaristo se ha atrevido a tratarlas mal. No, no, ¿cómo crees? Evaristo ha sido muy generoso. No tanto. O no se da cuenta, o no le importa que su mujer nos trate como basura. Pero eso no puedes permitirlo, María Inés. No, 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 no. Ya conoces a Margarita. Tiene un carácter muy orgulloso. Se va. Pero hay más, doctor. Paulino Zavala viene continuamente a esta casa. ¿Cómo? Si ese maldito cobarde se atreve a algo, yo diré lo que hizo. No, no, Samuel, por el amor de Dios. Yo no podría soportar esa vergüenza. Te lo suplico. Si huimos de San Gabriel, fue precisamente para que nadie se enterara. ¿Me permites que mañana venga a verte, María Inés? Bueno, a verlos a todos. Eres muy amable, Samuel, pero no tienes que molestarte. Me imagino que tendrás muchas cosas que hacer aquí en la capital, ¿no? Nos dará mucho gusto verlo, doctor. Claro. Bueno, pues en ese caso... Sí, sí, cuando quieras. ¡Qué gusto, Paulino! No sé, no voy a sentarse aquí. ¿Dónde dejaste a tu mujer y a tu hija? Mira, estaban agotadas de gastar mi dinero vaciando todas las tiendas de la capital. Yo estoy encantado porque tú sabes que todo lo que tengo es para ellas. Ya sé que eres un esposo de primera. Usted ya se iba, ¿verdad, doctor? Exactamente. Lamento no poderle invitarlo a cenar. Solamente contaba con Paulino. No se preocupe. Yo solamente vine a visitar a María Inés. Doctor, ¿por qué no invita a usted a cenar a mi mamá? Rincense. Me parece muy buena idea. Vamos. No vayan a meterse a alguno de los restaurantes de este rumbo. Son lujosos y caros. En la avenida hay cafeterías más adecuadas a lo que pueden gastar. Nos vemos, Margarita. Gracias. Hasta luego. Voy a avisarle a Evaristo que estás aquí. Atiende al señor Zavala, Margarita, por favor. Tráeme algo de tu mar. Sírvase a usted. ¿No oíste lo que dijo la señora? Que me atendiera. No siga o no respondo. Qué humos. Cuando tú y tu familia no son más que unos arrimados. ¿Sabes qué son? Unos mugrosos parientes pobres. Seremos pobres. Pero usted es un cerdo. Parientes pobres del amor que tú me das. Que tú me obsequias.